No cabe duda que algunas figuras del humor son bastante metiches, pero algunos son influyentes. Es el caso de Chedi García que hace una especie de propuestas públicas donde pide, solicita, quiere, exige, le gustaría que Soy la Luna fuese decretada. ¿Cómo? Como la directora, administradora, la manda más, la que más mea en la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Ustedes saben que Chedi García, exactamente, fue la vocera. Esto tiene tiempo ya anunciándose. La gente ha estado esperando, la gente del medio artístico ha estado esperando que el nombramiento a través del presidente Luis Abinader, ¿Quién sería el director o directora de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos? Pero esa Comisión no existe hace mucho. No, no, existe. Se está cayendo pedazos, pero existe. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes recuerden que esta entidad depende del Ministerio de Cultura, pero ¿qué sucede? Exacto. O deja de existir, como tantas ha quitado ya el presidente Luis Abinader, o meten a la Comisión y la eliminan, o ponen a alguien que haga su trabajo. Exacto. Que siga dinero para poder trabajar también. A Soy la Luna tengo información de que ya le preguntaron si, ¿qué pasaría si el presidente Luis Abinader la llama para darle a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos? Porque para nadie es un secreto que Soy la Luna tiene mucho carácter y mucha formación y es psicóloga. ¿Y qué dijo ella? ¿Cuánto hay para eso? Ella dijo, no. Ella dijo, oye, me vieron, oye, me vieron que te voy a decir, Luis Abinader, porque Soy la Luna habla así. Oye, me vieron que te voy a decir, señor presidente, mire, yo quiero trabajar directamente con las reclusas, en las cárceles de mujeres, quiero formarlas. O sea, eso no tiene nada que ver con la Comisión. Perdón, quiero formarlas, quiero darles terapia, soy psicóloga, quiero empoderarlas y quiero formarlas para cuando salgan de la cárcel sean mujeres productivas. Por lo tanto, si usted me nombra en la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, sería minimizar el trabajo que tantos años he querido lograr. Por lo tanto, hay más opciones, busque para otro lado, que ese cargo no lo acepto. Ahora, Soyla, yo te voy a decir una cosa. La amo con lo que... Ahora la amo más. Soyla, mira, si del cielo te cae limone, hija, a tu limonada y bébetela, ella no vive de la política, mami. Otra cosa, yo estoy de acuerdo con Chedi, hace falta mano dura en la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos en la República Dominicana, eso es un relajo, eso es inexistente, ahí se está cobrando sin trabajar, y esa es la realidad, duela a quien le duela. Ella tiene las condiciones y el temple para que aquí se cumplan las leyes. Es una buena proposición de Chedi, a mí me gustaría. Mira, hay una... A mí me gustaría. A mí me gustaría. A mí me gustaría. A mí me gustaría. Entonces voy a hacer esta pregunta. Oye, yo estoy más perdido que la dama de Luis Miguel. ¿Es acaso Soyla Luna una defensora de la música limpia? ¿Es ella una detractora de la música sucia? ¿Es famosa Soyla Luna por esto? Porque yo nunca he escuchado que Soyla Luna tiene una campaña en contra de la música tóxica. No, pero espérate. Entonces, si Chedi la propone para dirigir una comisión donde ponga fin a la música tóxica, ¿de dónde salen estas aspiraciones de Soyla de limpiar la música del país? Recuerda, recuerda que... Hay otros famosos que sí se han manifestado en contra de la música sucia, mucho más que Soyla Luna. Recuerda que la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos de Radiofonía no nada más monitorea la radio, sino también los conciertos. Hay otros famosos que sí son famosos por tirarle a la música sucia. ¿Soyla nunca ha sonado por eso? Ellos están hablando del carácter que tiene Soyla y lo innegociable que es Soyla. A una mujer contempla. Y es psicóloga y ella sabe perfectamente muchas cosas, pero sería minimizar una mujer con tanta capacidad meterla allí. No, pero que pongan a Meli Meli. Perdón, mire, el presidente Leonel Fernández sugirió que dejara de existir la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y se formara realmente una comisión que pudiese... Aminader, no va a ser a ver que le den el aire sugerido. Perdón, 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 para eso está en milagros, hermano, que se escucha. Entonces, ¿qué pasa? Que crearan una comisión realmente que estudiara el contenido que sale en las emisoras y en la televisión. Una ley de contenido. ¿Tú qué opinas, Llenidad? ¿Que la decreten o no? Mira, la sociedad pide a gritos una persona que dé la cara, no solamente por los medios de comunicación, sino también por las redes. Estamos manga por hombro. Esto se jodió aquí realmente. Aquí todo el mundo está haciendo lo que le da la gana, diciendo lo que le da la gana, y es la realidad. Soy la Luna es una mujer preparada, conocedora del medio, y que puede hacer un buen trabajo por el temple. Y es hora de que a las mujeres se le dé más participación. Yo estoy de acuerdo 100% con Chedi. Oye, a Soyla tú no le puedes venir con un relajo. Mira, en una oportunidad a nosotros nos censuraron. Esa comisión tiene que ser alta, eso no sirve para nada. Sí, eso es lo que dice Manuel Fernández. Mira, en una oportunidad en el gobierno del ingeniero Hipólito, a nosotros nos censuraron. Y quien estaba de director de la Comisión Nacional de Espectáculo Público era el doctor Andrés L. Mateo, uno de los grandes escritores y literarios de República Dominicana, ajeno a lo que pasaba en la realidad. Él estaba metiendo en su biblioteca y leyendo sus libros, porque es un señor brillante. Y fíjate que él era el director de la comisión, él no sabía lo que estaba pasando allí. Entonces, ¿qué sucede? Quizás puedan ver a Soyla aislada de la realidad, y quizás puedan buscar una persona mucho más joven. En este gobierno se caracteriza por gobernar gente y dirigir entidades, personas muy jóvenes, adaptadas a la realidad. Tengo dos propuestas, entonces. Una, o ponen a alguien que acabe con el relajo, o ponen a alguien que a lo foque haga relajo. Pongan a lo foque, ya. Que acepten la música vulgar, que no importa, entro en todo. Vulgar, que se termine de joder ya, que se acabe. No, si ponen a Santiago Matías, entonces de su directora pongan a la mamillorna. No, pero entonces es tú lo que quieres que la gente se... Eh, eh, señor, es por eso que yo te estoy diciendo que estoy un regalo aquí. Pero ven acá, mi hermano, pero ven acá. Eso no existe, mi hermano, quiten eso. Quiten eso. Al doctor, al señor Luis Abinader, por favor, elimine esa condición y que es algo mucho más productivo. Qué pena, qué pena que después de esta noticia tan divertida, de ese comentario, de que pongan a mamillorna, pasemos a algo menos divertido. Amo. Amo.